Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes al contenido de vida integral de esta semana hoy pretendemos con mucha ilusión con mucho corazón reflexionar sobre algunas verdades algunos elementos que nos pueden ayudar a empezar o a continuar un año más cristocéntrico un año más enfocados enfocados primeramente en Dios luego en la familia y luego en nuestras metas ya sean de estudio profesionales metas independientes cualquiera que sea tu meta entonces nosotros en este programa vamos a estar reflexionando también vamos a estar hablando de la lectura del hábito de la lectura vamos a profundizar un poquito con algunos elementos del momento de oración que no se puede quedar porque nunca cerramos una emisión de vida integral sin oración así que tómate tu tiempo búscate hermano hermana una bebida de tu preferencia acomódate ahí en tu asiento y quédate con nosotros porque tenemos mucho más del contenido de vida integral ya volvemos Bienvenidos nuevamente mis hermanos les doy la bienvenida porque de repente alguien no estuvo con nosotros cuando comenzamos y este es el primer bloque el primer segmento con el que hoy damos inicio a esta entrega de vida integral y fíjense mis hermanos que cuando nosotros discernimos sobre algún temita a reflexionar sin para nada la intención de teorizar ni mucho menos hablar de teología porque teóloga no soy en lo absoluto soy una cristiana católica como usted hermana mía como usted mi hermano pero si estamos llamados a reflexionar en esas verdades de fe en esas virtudes en esos elementos que nos ayudan a cristificarnos que nos ayudan a entrar en santidad en ese camino de santidad en un proceso de crecimiento caminar en conversión en sentido general ir caminando ir avanzando como estamos llamados no estamos llamados a quedarnos estáticos a quedarnos ahí parados y simplemente ver que la vida nos pase que la vida pase por nosotros que la vida nos suceda no que nosotros sucedamos a la vida que la vida nos provoque no que nosotros provoquemos la vida fíjense ustedes que mientras yo discernía en este mes tan especial donde se celebra el amor se celebra la amistad yo discernía sobre lo que es el concepto de vida integral todas las áreas del ser humano a la luz de la fe a la luz del Espíritu Santo yo decía ¿quién es el amor? el amor mismo a veces decimos Dios es amor y Santo Tomás bien nos dice Él es el amor por eso Él no puede no amar Él es el amor de los amores entonces yo reflexionaba y en mi corazón sentía la necesidad de nosotros como cristianos primero ¿verdad? como madres como padres como hijos de Dios como amigos como cada una de las etapas de nuestras vidas que nos tocan estamos llamados a dar amor a comunicar amor a vivir en el amor y hacer amor cuando yo lo reflexionaba hacía introspección lo reflexionaba para meditarlo con ustedes yo pensaba ¿qué es para mí el amor? y se los digo desde el fondo de mi corazón para mí el amor es entregarse para mí el amor es darse para mí el amor es entregarlo todo darlo todo y el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús por ahí tendríamos que comenzar cuando Jesús se sacrifica en la cruz lo hace por nosotros ¿verdad? pero lo hace movido por amor porque el Padre se encarna por amor ¿verdad? Dios Padre se encarna por amor Jesús muere en la cruz por amor o sea que el mayor sacrificio que un ser humano puede hacer por otro siempre va a ser movido por el amor entonces yo decía ¿qué tanto soy capaz de hacer por amor? fíjense que yo comienzo cuestionándome a mí misma tal vez algunos de ustedes podrán hacer lo mismo y mi intención es dejar en esta mini reflexión ese llamado al amor en este primer segmento ¿cómo veo el amor? ¿qué es el amor para mí? ¿cómo lo estoy practicando? ¿cómo lo estoy llevando? ¿verdad? entonces yo decía para mí el amor es entregarse ahora ¿a qué me estoy entregando? para mí la mayor muestra de amor y para el mundo ha sido la crucifixión la muerte de cruz de Jesús por ti y por mí no por todos sino por cada uno de nosotros movida por el amor ese sacrificio grande ¿qué hizo Jesús por nosotros? ¿cuánto amas una persona? ¿cuánto te sacrificas por esa persona? y hay una frase de San Pablo fíjense ustedes que me llamó mucho la atención esta frase de San Pablo cuando se refiere al amor San Pablo nos dice sobrellevense y aunque suene un poco pesado habla de sobrellevarnos habla de tolerarnos habla de que el amor no es que siempre todo es bonito es que a pesar de no ser todo bonito podamos tolerarnos y sobrellevarnos hoy en día mis hermanos la definición de amor es como que nos está ahogando nos está matando nos está cegando no nos está dejando ver la verdadera definición de amor que es el sacrificio de Jesús por ti por mí esa muestra de amor entregándolo todo y dándolo todo porque hoy día cada vez somos más egoístas nos damos menos nos entregamos menos y recuerdo una frase de San Agustín en alguno de sus libros San Agustín comparaba al ser humano con la Santísima Trinidad cuando decía el ser humano cuando ama es como el Padre conoce es como Jesús en el conocimiento ¿verdad? el Padre lo sabe todo Jesús lo conoce todo la Santísima Trinidad y cuando más que nada se refiere al amor San Agustín al punto que quiero llegar dice y ama el ser humano como el Espíritu Santo cuando hace la comparación porque la esencia del ser humano es conocer amar y a eso nos llama Dios nos llama a mientras más lo conocemos más le amamos y en este primer segmento yo quisiera llamarte a que tú te preguntes ¿qué es para ti el amor? o acaso esa definición de amor que estás teniendo te está llevando a un sometimiento insano te está llevando a ese amor banal que no es amor sino a ese apego que nada tiene que ver con el amor porque el amor es libertad el amor es donarse por voluntad propia el amor es entrega yo cuando lo reflexiono se me quiebra incluso a veces el corazón porque me imagino que cuando Madre Teresa de Calcuta Santa Teresa verdad de Calcuta ya hoy decía que nadie salga de tu vida sin ser mejor y más feliz expresaba esa enorme convicción de amor que había en su corazón por eso una mujer sin muchas fuerzas físicas pudo hacer tanto en el mundo movida por el amor la tomo como ejemplo mis hermanos porque ella no tenía grandes fuerzas físicas no tenía grandes recursos ni siquiera intelectualmente pudiéramos decir porque era una religiosa que era lo que tenía Santa Teresa una santa de nuestros tiempos lo que tenía lo que la movía era un inmenso amor por Dios y ese amor por Dios la llevaba a amar grandemente el ser humano la llevaba hermanos a aquella frase que hoy y en este mes del amor y de la amistad estamos llamados a recordar más que nunca y a vivir más que nunca ese momento en el que a Madre Teresa un periodista la encuentra bañando a un leproso que estaba maloliente todo llagado ¿verdad? y él le decía yo no haría eso ni por un millón de dólares creo que es la frase y ella le responde movida por la verdadera definición definición de amor que yo quiero dejar en tu corazón ella le responde al periodista yo tampoco yo tampoco lo haría por un millón de dólares pero si lo haría por amor a Cristo Jesús que hermoso ¿verdad? que hermoso poder entender que la mayor definición de amor es darnos es entregarlo todo es donarlo todo y hace unos pocos días alguien me comentaba de una experiencia que se vive en el camino neocatecumenal yo no conocía de esto me comentaba que llega un punto en esa experiencia en ese caminar dentro de este movimiento de nuestra santa madre iglesia donde ellos tienen que darlo todo que entregarlo todo que donarlo todo hasta quedarse solo con su Dios solo con Dios hasta llenarse tanto de Dios de ser capaz de desprenderse de absolutamente todo yo no sé cuántos de ustedes sabían eso probablemente muchos pero a mí me llenaba el corazón y cierro este segmento con esta frase amar hasta que duela el verdadero amor no es el que el mundo nos profesa no es el que el mundo nos quiere enseñar el verdadero amor radica solemnemente contundentemente radicalmente en Cristo Jesús fuera de Dios no existe nada que sea sano no existe nada que podamos comparar ni llamar amor ojalá que estas frases que este testimonio que esta breve reflexión les haya llegado al fondo de su corazón ya en un próximo segmento vamos entonces a meditar un poquito de cómo estamos practicando el amor como cristianos y en cada área de nuestras vidas yo los invito a quedarse con nosotros aquí reflexionando y compartiendo en esta entrega sumamente especial de vida integral nos despegamos unos breves instantes nos vamos a una pausa y ya volvemos y hemos llegado mis hermanos a nuestro segmento leer es crecer ustedes pensarán que yo siempre me estoy sonriendo pero la verdad es que todo lo que hacemos aquí provoca alegría y a mí leer como ustedes saben es una de mis grandes pasiones de las cosas que más disfruto en la vida en esta ocasión yo les he traído este libro que ha sido un regalo de una de mis hermanas de clausura verdad pero es una gloria yo no lo he leído completo apenas he comenzado a leerlo y verdaderamente una frase que dice el libro y que ahora les muestro dice una historia para ser contada para ser contada verdaderamente porque esto es lo comencé a leer y quedé prendada de él me pareció muy propicio para este inicio de año para recomendarlo en este momento es el libro de Sor Petra yo realmente les debo la información de si este libro está ya en todas las librerías mis hermanos en las católicas entiendo que sí pero en las demás pues no lo sé pero de que vale la pena vale la pena y yo me voy a permitir leerles un poquitito de esto verdad para hacerles un poquito de introducción mis hermanos la vida de Sor Petra fue un ejemplo en los lugares en donde vivió tanto durante los 40 años de casada en Mallorca España como en los años que vivió en su país de origen amó su vocación y la siguió profundamente sin vacilaciones siempre fue un ejemplo de fortaleza de servicio y de amor a su Dios y a su prójimo los testimonios de quienes estuvieron cerca de ella así lo indican aquí se recogen algunos así como de los favores recibidos por intervención de ella delante de Dios miren mis hermanos esta mujer es verdaderamente digna de leer y sus virtudes dignas de imitar todas Sor Petra los animo a leer esos testimonios o leer un fragmento o los testimonios en general y mejor aún el libro completo así que déjenos saber en nuestras redes qué les parecen los libros que nosotros vamos recomendándoles alguna opinión que tenga y podemos publicarlo también en nuestras redes así que aquí debajo aparece en nuestras redes arroba vida integral tv arroba hermes felis la lectura nos hace crecer en espiritualidad en santidad y en todas las áreas de nuestras vidas así que los animo a comenzar este año leyendo así sean 10 minutitos todos los días ya lo saben me cuentan y aquí estamos reflexionando meditando sobre el amor luego de los segmentos cotidianos que tenemos en vida integral hablábamos de la definición de amor para cada uno de nosotros te reitero si te acabas de conectar con nosotros en youtube en alguna red social o estás viendo este programa ya retransmitido en el primer segmento nosotros reflexionábamos sobre la definición de amor y el concepto de amor que tenemos propiamente verdad en nuestra vida el concepto y en este segmento yo quisiera llamarlos mis hermanos a una pregunta ¿cómo estamos practicando el amor? ¿qué estás haciendo tú en tu día a día para comunicar el amor? ¿qué estoy haciendo yo en mi día a día para comunicar el amor? para hacer amor para parecerme a Jesús que vino a esta tierra se encarnó se hizo hombre para enseñarnos a amar para darnos la mayor muestra de amor el amor no es hermano hermana joven que me escucha el amor no es una mueca el amor no es un gesto el amor no es una palabra como el mundo hoy nos enseña el amor el amor no es entregarte a esa persona en un acto sexual no si bien es cierto es parte del amor bajo un sacramento bajo la bendición de Dios dista mucho de lo que hoy el mundo nos quiere como enfocar de lo que es el amor si me amas debes hacer esto o debes comportarte de tal o cual manera no estamos llamados a practicar el amor de la manera correcta y de la manera sana de la manera fecunda de la manera que nos hace crecer y a practicar el amor sobre todo oiganme esto de la manera que nos lleva a acercarnos más a Dios como es eso amando más al hermano siendo cada vez más cercanos al dolor ajeno siendo cada vez más apegados a las virtudes a la práctica de la humildad a la práctica de la caridad a la práctica en sí mismo del amor del darnos por completo y por entero no cuando me conviene no cuando yo lo necesito sino darnos cuando el otro me necesita y yo te pregunto hermana a ti que eres una joven esposa a ti que eres una madre a ti que estás cuidando un familiar enfermo yo te pregunto cuando fue la última vez que le dijiste a esa persona que le amas cuando fue la última vez que tuviste un gesto de amor con esa persona un abrazo fraterno un abrazo cálido una mirada afectiva un gesto sano cargado de verdadero amor un abrazo sano un abrazo en santidad un abrazo en castidad un abrazo limpio un abrazo rebosado de amor cuando fue la última vez que abrazaste a la persona que más te ofendió y me lo digo a mi misma y me llamo yo misma a reflexión a decirme aquella persona que más daño te ha hecho probablemente estamos llamados en nombre de Cristo Jesús y por amor a Jesús a amar al prójimo porque si no amamos al prójimo no estamos amando a Dios estamos llamados a reconocer en esa persona que ves a mal porque probablemente si te ha hecho mal a amarla aún a pesar de eso porque que mérito hay en amar a aquellos que nos aman como estas amando como estas practicando el amor cuando tengo los invitados aquí en el programa yo suelo preguntarles como comunican a Dios a su alrededor muchas personas me responden amándoles abrazándoles haciéndoles saber que son importantes para mí como demuestras tú el amor comenzamos viendo como Jesús nos demuestra cada día como lo hacían los santos por ejemplo recuerdo que Santa Teresita decía que una manera para ella de mostrar el amor era sacrificarse por sus hermanas en el convento hacía casi todos los quehaceres porque ella sentía que de esa manera ella se daba se sacrificaba por amor a ellas para que ellas estuvieran bien Santa Teresa de Ávila cuando llegaba una novicia al convento a su convento ella se acostaba en el piso y le daba la celda más caliente a esa novicia actos como estos solo pueden darse por amor atreverte a dar hasta que duela solo puede ser hecho y movido por el amor yo sé que tú estarás diciendo wow Hermis entonces probablemente yo nunca he amado hermana mía hermano mi intención no es escandalizarte para nada al contrario es darte amor porque te amo estoy aquí reflexionando sobre el amor mi intención es que tú te llames a reflexión a ti mismo a ti misma y te digas que tanto estoy amando cuando estoy amando cuando corrijo a mis hijos los estoy amando cuando llamo la atención a mi esposo por algo cuando hago un reclamo válido o no estoy amando cuando en un semáforo alguien se me mete delante arrolladoramente lo estoy amando cuando me maltratan estoy amando cuando alguien me rechaza estoy amando cuando hay un comentario que no me agrada en las redes estoy amando cuando hay una crítica fuerte estoy amando y con este testimonio cierro esta parte mis hermanos en este momento yo me siento más amada por Dios que nunca sí es un momento en el que enfrento situaciones de salud y múltiples frentes abiertos múltiples situaciones y ustedes dirán pero yo la veo hermana como me dicen la veo muy bonita la veo muy sonriente la veo muy bien y yo te respondería sí porque en medio de la enfermedad me siento amada por Jesús porque en medio de las circunstancias me siento sumamente amada por Jesús porque en medio a veces del llanto me siento muy amada por Jesús y lo digo y hago esta confesión y hago este testimonio porque probablemente tú estés pasando por una situación similar probablemente tú me estés viendo desde la cama de un hospital probablemente me estés viendo tras las rejas de una cárcel probablemente me estés viendo con tu matrimonio destrozado y te estarás preguntando Hermis pero como amo en medio de estas circunstancias sí a tu esposo del que te estás probablemente separando ve y ámalo ve y abrázalo que el amor enmienda todas las culpas que el amor lo sana todo que el amor lo cura todo ve y dile en medio de este proceso que estamos viviendo yo te amo ve y dile a tu enemigo ve y dile a tu demandante ve y dile a tu opresor ve y dile por amor a Cristo Jesús yo te amo los santos la santísima Virgen María después de Jesús después de la demostración más grande que tenemos que es la de Jesús la de María santísima todo por amor los santos todos y cada uno de ellos también en el libro que les recomendamos en el segmento leer es crecer van a encontrar grandes lecciones de amor San Antonio María Claret un día estaba predicando estaba haciendo una homilía y estaba tan lleno de amor lo invitaron a hacer una charla una predica sobre el amor de Dios y solo repetía Dios es amor Dios es amor Dios es amor y las personas y las personas lloraban y lloraban y él solo repetía esa frase porque estaba siendo lleno de una presencia tan grande de Dios estaba tan lleno del amor de Dios que solo podía repetir Dios es amor y es que cuando nos dejamos llenar del amor de Dios vamos por la vida caminando en el trabajo en las circunstancias en los problemas en el desánimo en la depresión en la fatiga en medio de todo lo que acontezca en tu vida prevalecerá siempre el amor ese amor inmenso que solo Dios puede poner en ti ese amor que hace que tantos hombres y mujeres dieran su vida por Cristo ese amor que hoy me tiene a mí aquí sentada junto a ti diciéndote que nadie te ama más que Dios y que no hay nada más grande que puedas hacer que donarte para aquellos que tanto te necesitan por amor que ganar almas para Cristo que evangelizar que donarte para Dios ya sea en el matrimonio ya sea en la vida religiosa ya sea como un laico una laica evangelizando ya sea dentro de la iglesia sirviendo en la familia como primera iglesia con los hermanos con los compañeros de trabajo no importa con todo el que te quede al lado y con todo lo que te quede al lado ama hasta que duela gracias por escuchar estas palabras gracias por entrar en el misterio del amor porque no es para entenderlo es para entrar en él nos despegamos unos breves instantes mis hermanos y vamos a la vuelta a tener un momento de oración en el que los vamos a invitar a tener una experiencia del amor de Dios una experiencia de perdón una experiencia sublime sutil como Dios suele dejarse sentir en cada uno de nosotros así que con mucha alegría los dejo unos breves instantes nos vamos a una pausa pequeñita usted no se mueva no se aparte porque en este momento de oración Dios puede sanarte de esa falta de amor que hay en tu vida probablemente esa enfermedad que está somatizando en tu vida y simplemente está siendo causada por el rencor por el odio que hay en tu corazón por las heridas por la fatiga y el cansancio que trae la falta de amor ya volvemos y estamos de regreso mis hermanos en nuestro segmento más especial ese segmento en el que hacemos conciencia plena de lo que vamos a hacer que vamos a hacer hablar con Dios verdad acallar los sentimientos los pensamientos y que afloren los sentimientos no de por sí las emociones per se sino dejar que Dios entre en nuestro corazón y el llene nuestros sentimientos el domine nuestras emociones hablábamos del amor reflexionábamos sobre el amor y olvidé comentarles cuantos estudios estuve viendo de personas que al cabo de su vida se les preguntaba de que se arrepentían a la hora de su muerte personas falleciendo en hospitales en ancianatos y por lo regular la mayoría o casi todos siempre decían de lo que me arrepiento es de no haber amado más a mi hijo de no haber amado más a mi esposo de no haber disfrutado más de tal o cual cosa nunca nadie se va a arrepentir probablemente de debí haber trabajado más debí haber hecho tal o cual cosa sino de la falta de amor cuantas personas se enferman por falta de amor cuantas personas están heridas en el mundo porque nadie les ha dado un abrazo cuantas personas están heridas haciendo mucho daño en el mundo daño a sí mismos y daño a los demás solo por falta de amor por falta de una madre que no le abrazó que no le besó que no le dio un gesto cálido de amor hoy yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos y que con los ojos cerrados tú hagas conciencia solamente en esto mientras oramos hagas conciencia de Dios Padre el amor de tu Dios como Padre el amor de Cristo Jesús Dios encarnado aquel que hizo el mayor acto por amor el mayor acto de sacrificio por amor Dios Espíritu Santo a través de quien podemos experimentar el amor y nosotros comenzando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén queremos darte gracias oh Dios de la gloria en este momento darte gracias con toda el alma y con todo el ser darte gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre para tu gloria por tus méritos por tu pasión darte gracias por cada hermano conectado por cada familia que está representada en cada uno de estos hermanos y con el corazón rebosado de amor por ti oh Jesús quiero dirigirme a ti oh Dios del alma para que por tus méritos por tu pasión por tu sacrificio en la cruz sea manifestado en cada uno de nosotros el Espíritu Santo llenándonos de amor y lo pedimos al Padre pedimos a Dios Padre que en el nombre de su Hijo Jesucristo se manifieste abrazando a cada uno de estos hermanos que están a través de la pantalla del televisor o de algún dispositivo y que puedan sentir de manera extraordinaria que puedan sentir físicamente un abrazo un abrazo tuyo oh Dios un abrazo de ese ser querido que tanto lo anhelan un abrazo tuyo oh Madre un abrazo de ese santo de esa santa al que tú eres muy devoto yo le pido a Santa Filomena que vaya y abrace a tantos hombres y mujeres que en estos momentos en estos momentos no tienen deseos de vivir a tantos jóvenes que intentan quitarse la vida por falta de amor a tantas mujeres que quieren abortar que están abortando que han abortado por falta de amor ve y abrázalas oh Jesús ve y tócalas en este momento a tantos pacientes encamados tantos hombres y mujeres con enfermedades terminales que sienten que su vida pende de un hilo y se sienten sin esperanza que tú vayas y le des un abrazo a Dios en este momento un abrazo que les abrace el alma que les abrace los huesos un abrazo que traspase todo su ser y que no puedan no sentirse amados que en este momento puedan sentir la alegría y el gozo de sentirse amados por ti porque no hay nada que sane más un corazón que el amor esos niños violados niños obligados a trabajar niños abusados en sentido general religiosos religiosas que se sienten solos que se sienten vacíos tú que estás ahí escuchando y que estás diciendo que la hermana Hermes diga una palabra para mí que Jesús te abrace en este momento que su amor llegue hasta ti que tu vida sea impregnada del amor de Dios del amor de los amores que tu vida sea sanada que tu cáncer sea expulsado de ti esa enfermedad terminal esa enfermedad en los huesos que tus órganos sean sanados en este momento por el toque de Dios a través de su amor su amor sanador su amor liberador su amor transformador que tu gracia sanadora pase por cada uno de estos hermanos ahí postrado ante tu televisor sentado no importa la posición en la que estés lo que importa es tu posición interior tu alma dispuesta para Dios tu corazón dispuesto para Dios que por la intercesión de los santos de los ángeles de los arcángeles toda tu vida sea llena del amor de Dios del amor sanador de Dios que llegue hasta el santo padre este amor este derramamiento del amor de Dios que llegue hasta toda la jerarquía de la iglesia de la iglesia cardenales obispos sacerdotes diáconos religiosos religiosas laicos consagrados consagradas y que por los méritos de Cristo Jesús por los méritos de Cristo Jesús tu vida sea sanada en este momento por el amor de Dios por la presencia de Dios en tu vida que todo lo hagas por amor a Dios que cada movimiento en tu vida sea por amor a Dios que cada acto en tu vida sea por la gracia del amor a Cristo Jesús y que puedas vivir en Dios que puedas caminar en Dios que todo lo que hagas las personas puedan experimentar los que te rodean puedan experimentar a Dios que este momento de oración no pase por tu vida sin saber que pasó que este momento de oración eche raíces en tu interior y no importa la etapa de tu vida en la que estés no importa si estás viviendo una gran dificultad o si estás en un momento de gran plenitud en ambos lo más importante es Dios y es poder vivirlo vivir ambas etapas en Dios gracias Señor gracias oh Dios de la gloria porque te manifiestas gracias Señor porque yo sé que estás obrando yo sé que estás tocando los corazones yo sé que estás bendiciendo gracias Señor porque yo sé mi corazón siente que mi oración que nuestra oración está siendo escuchada porque hay ángeles que nos acompañan desde el cielo porque hay santos que están intercediendo Santo Padre Pío Sor Faustina San José San Juan Pablo II Santa Rita Santa Rosa de Lima santos y santas de Dios que están intercediendo para que el amor de Dios se ha derramado en tu vida y tu vida sea transformada y hoy se ha marcado un antes y un después en tu vida gracias Señor gracias Madre Santa gracias Virgen María gracias por decir que sí por amor gracias por amarnos gracias por acompañarnos gracias por estar ahí para todos y cada uno de nosotros gracias hermanos gracias por conectarse con nosotros gracias por orar con nosotros gracias por ser parte de todo esto gracias por el cariño dispensado para todos y cada uno de nosotros gracias hermanos gracias porque hacemos este programa con mucho corazón lo hacemos con la intención de que tú te puedas acercar un poco más a Dios de que puedas crecer en santidad de que puedas experimentar a Dios en el día a día en tu vida de que esas cosas extraordinarias comiencen a ser ordinarias en tu vida de que puedas comenzar a vivir una vida verdaderamente cristiana una vida activamente cristiana no pasivamente cristiana así que yo te invito a escribirnos a través de nuestras redes arroba vida integral tv aparecen aquí debajo arroba ermis feliz a seguirnos en nuestras redes a comentarnos qué te parece el programa el momento de oración tu testimonio lo que Dios ha hecho en tu vida contarnos a compartirlo con nosotros nos llena de alegría y queremos orar por tus intenciones también los libros que recomendamos y la labor que vamos haciendo cuya única misión es que tú te acerques más a Dios es que podamos ser cada vez más iglesia cada vez más hermanos sin importar tu religión puedas conectarte con nosotros puedas vivir con nosotros esta experiencia de fe para mí es de un gran gozo de una gran alegría aún en medio de momentos difíciles poder venir sentarme a hablarte de Dios a intentar comunicarte a Dios así sea a través de la reflexión a través de la oración a través de un invitado o a través de mis palabras gracias por conectarse con nosotros de esa manera nosotros nos despedimos decimos hasta el próximo sábado no se lo pierdan porque venimos estos próximos programas con unos invitados que ustedes no se lo pueden perder cada uno mucho más completo mucho más animado que el otro grandes invitados grandes hombres y mujeres de Dios así que juntos para seguir a Cristo y celebrando este mes del amor y de la amistad hasta la próxima chao y y y y y